Los consejos de Caguaman A ver, doctor, la banqueta Vamos a ver en qué lugar está la banqueta ¡Hala madre! A ver, ¿tú? Bueno, yo digo el patiesote de un compa ¡Hala madre! A ver, vamos a ver cuál es el primero No mamás, Holmes Ah, ¿no me crees? Pues creativo es Pero, ¿quién tendría los huevotes para agarrar el pelo en la escuela? Para empezar, eres menor de edad ¿Y quién está diciendo que como alumno? Nah, hey, tengo que verlo Dale, venga Buenas noches ¿Por qué no nos invitan a la fiesta? Véngase ¡Hala madre! Todavía se escucha una morrita ¡Véngase! Pero en mi cara, perro O sea, eso irían agarrando el pelo Creo que no estaban tan pedos Pero la cara de mi homie es la preocupante, Holmes A ver, dale ¿Eh? Es que sí, tienes razón Tienes razón, jefe ¿Cómo que tienes razón, jefe? ¡Mita! Se bajó los pantalones de volada Pues es que se me hace que sí sabe Que el que llegó era el superintendente Chalmers, ¿no, Holmes? Sí, doctor Dale play ¿A poco estas son instituciones para que ustedes vengan a hacer eso? No, no ¿Y usted por qué entra a la escuela? ¿Eh? ¿Por qué entra a la escuela? Me suena que van a llover reactazos con esa pregunta piscura Pues sí ¿Y usted por qué entra a la escuela, perro? Vamos a ver Sí, ahí va, porque ya se puso bueno ¿Por qué esa autoridad? Nada más y nada menos porque soy el presidente de la mesa directiva del turno matutino A la madre, torcidote, Holmes ¿Cómo saldrán de esta? No se pierda el siguiente capítulo de... No, Culebra, no mamá, quiero ver en que acaba Bueno, va Dale Me están informando todo lo que hicieron ustedes ahorita Desde que entraron al modelorama Y trajeron todo esto Bueno Son personas respetables No fueron al Oxxo ni al Seven Fueron a un modelorama por birrias de caché Con envase prestado y la madre Dale, homie Va Dale Pero no estamos haciendo desorden Ah, no, pero... Pues está bien Entonces aquí sí se puede tomar, maestro No, no Sí estamos tomando, pero no estamos haciendo desorden No, yo no estoy diciendo desorden ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Dame se pasó, verdura! ¡Ah, qué buena barra! Podemos hacer una orgía, pero ordenadamente Podemos piscar y entrarle al perico, pero ordenadamente Ah, pero que no corras por el pasillo, porque he suspendido el chorizo, homie Ah, no, Culebra, eso sí es desorden Dale play, mejor Yo nomás le estoy diciendo que si esto es lo correcto Sí, pero aquí no son instituciones para hacer este tipo de planes de trabajo, maestro No, compañeros, vamos a retirarnos, por favor Vamos a retirarnos Ya salió el dire bien culeado Ja, 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 ya se puso bueno, dale, homie ¿Y usted, maestra, qué opina de esto? ¿Usted sola para esto? ¿Usted? ¿Usted? A ver, compañeros, díganle al maestro de dónde vengo yo, hombre No, no sé, o sea, yo la conozco, porque es maestra de mi niño Ah, bueno, y me estoy tomando No, pues, por eso, pero usted, ¿por qué solapa esto, maestra? Usted tan recta que es, y tan respeto que yo le tenía Por la rectitud que es, y buena maestra, y respetos Y para qué solapa esto, maestra Respeto a la maestra Xochitl, no está chupitos Ey, dale play, homs No es que no la tengas que, la verdad, esto ya lo vieron los vecinos Esto ya lo vieron los vecinos, no cree que fuimos, o sea, nosotros O sea, yo estaba trabajando A mí me dan el reporte Yo, como asociación de padres de familia Yo tengo que respaldar y respetar Aquí, lo que el trabajo que se ha estado haciendo Ok, salve entonces Sí, nos retiramos oficial No se presenten como padres de familia Preséntese como autoridad Pues es que también, homs Métete a la sala de maestros y sordéate con unos libros Para que crean que andas haciendo ahí planeaciones No, culebra, el chile no mamar A ver, doc Mira, homi, nunca falta el rectito que se toma bien en serio su papel No le pagan, pero ve por la seguridad de todos Lo meten en una cajita de almorrillo Y no le entran los putazos como en nuestra época Justo por eso es porque no se aliviana, homs Yo creo que el verdadero coraje, culebra, es otro A ver Que ya los habían visto los vecinos Ey Entonces no es la primera vez que se armaban la peda masiva Simón ¿Y cuándo han invitado a la mesa directiva? Chescumbias Si los hubieran invitado a armar las banqueteras Este material no habría salido a la luz Al chile, homs Así es que, profes Si van a armar la peda Inviten estratégicamente a sus compas Al de la mesa directiva Al inspector de zona Y hasta al juez de barrio No al intendente Que porque la rebanan con madre A ese men no le van a creer Si quiere echarlos de cabeza A la madre O a la maestra Churchill Pa' que les haga un baile Pues sí, ¿no? Salud por ello, doctor Salud Al honorable cuerpo de maestros de esta escuela ¡Salud, culebras!